Confirmado, la WBC confirmó que David Benavides no quiso pelear contra Artut Bertedieff. Imperdible, mis amigos. Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Vox TV. Bienvenidos a esta subsección al estilo mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos. Y es que, ay, 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 amigos míos, luego de haberles compartido ayer, yo un video donde revelamos, pues, las dos ocasiones donde David Benavides pudo pelear con Artut Bertedieff y David Morell Jr. Y por eso, pues sí, estas dos veces se consideran como una evasión de David Benavides a rivales dentro del boxeo y luego de que muchos de ustedes explotaran contra nosotros por este video Y también expresaran, pues, su descontento y hasta nos tacharan de mentirosos. Sí, mis amigos. Por esto, hoy les decido hacer este video. Donde les voy a compartir unas declaraciones de nada más y nada menos que de Mauricio Sulaiman, quien, ay, 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 amigos míos. Pues, confirma con su voz que David Benavides sí pudo pelear contra Artut Bertedieff, pero que no quiso. ¿Qué opinan mis amigos? Sí, para que no se queden con mis palabras como la única fuente. Bueno, pues, pasemos rápido al tema de este video. Y es que aquí les narro este polémico momento. Bueno, pues, sí, amigos míos, es verdad. Y es que del momento que les vengo a hablar y de las declaraciones también, pues, fue nada más y nada menos que la entrevista que protagonizaron Sulaiman y Juan Manuel El Dinamita Márquez. Entrevista aquí, a pesar que ya lleva varias semanas publicadas, pues, sigue dando de qué hablar. ¿Y por qué? Porque en esta, si no la han mirado, vayan a verla. Se hablaron muchísimas cosas muy importantes, pues, dentro del boxeo y casi todas relacionadas, ya sea con Canelo Álvarez y David Benavides, indirecta o directamente también, amigos míos. Si es que mientras Mauricio Sulaiman estaba explicando, video que ya les compartí, el por qué no se ha dado Canelo Álvarez contra David Benavides, inconscientemente Sulaiman, pues, ahí nos confirmó que David Benavides sí pudo pelear contra Artut Berthebiet, pero que no quiso. ¿Y por qué? Porque tal y como yo les dije, pero me dijeron que eran mentiras, la WBC rankeó a David Benavides como número uno en la 175 y lo puso a un paso de Artut Berthebiet, pero David Benavides no quiso pelear contra él. Sí, así como lo escucharon mis amigos, y para ya no decirles más palabras ni contarles lo que dijo Mauricio Sulaiman con estas declaraciones y en esta entrevista, aquí les voy a poner, como es una costumbre, las palabras exactas del presidente y dueño de la WBC, confirmando que David Benavides, como les digo, pudo pelear contra Beterbiet, pero pues que al final de cuentas no quiso. Esto fue lo que dijo Sulaiman al respecto. Canelo Álvarez gana el título cuando David Benavides, desgraciadamente, no da el peso en la pandemia. Entonces, inclusive, ojo, escuchen bien lo que estoy por decirles, pero que dijo Mauricio Sulaiman para las cámaras de ProVox TV en entrevista, a Benavides lo clasificamos en semi-completo, pensando en que ya no iba a dar el peso supermediano. ¿Qué opinan mis amigos? Pues sí, ahí está la prueba que necesitaban muchos de ustedes para ahora sí comprender que es cierto el video que les compartí yo el día de ayer, mis amigos. Y es que, posterior a estas declaraciones, Mauricio Sulaiman después ya habló de cómo, pues pidió a David Benavides y su equipo que fuera eliminado de este ranking y volvió a la 168 buscando una pelea contra el Canelo Álvarez, amigos míos. Y solamente para corroborar todavía más esta noticia y esta información donde les digo que Benavides pudo pelear contra Beterbiev, aquí les voy a poner también a un lado dos noticias. La primera, donde Benavides pierde su campeonato en la 168 y se ranquea número uno para una pelea contra Beterbiev. Y la segunda, aquí también, cuando el equipo de Benavides, Samsung Boxing, para ser exacto su promotor, le pide a este organismo que lo borre de dicho ranking en la 175. ¿Qué opinan mis amigos? Y la pregunta que surge después de todo esto es, ¿por qué? Pues esto, contéstenmelo ustedes, mis amigos. En fin, ahí están las pruebas que necesitaban. Y si quieren que les haga un video también, dándole factores y pruebas sobre esa pelea que se pudo dar también entre David Benavides y David Morel Jr., déjenmelo aquí abajo en los comentarios la respuesta, si quieren ese video, mis amigos. En fin, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.